Tuvimos unos escenarios bellísimos, un excelente libreto como siempre y sin lugar a dudas creo que va a ser, va a dar mucho que hablar este capó, mucho Si no quería que fuera realmente un guardaespaldada de corazón, que tuviera lealtad Y eso nos llevó, porque yo no soy orgulloso de lo que hacen ellos, pero yo soy orgulloso de cómo construir mi personal Porque cuando ustedes ven el capó, no me ven a mí, sino ven a otra persona Vean, el capó va a ser maravilloso, entonces lo que necesitamos es que ustedes de verdad se sintonicen por Paramount La van a ver, es excelente lo que se hizo y pues estamos muy pegados para que ustedes sigan en sintonía con el capó ¿Cómo se te fue a ocurrir venirte a esconder a la finca vecina de la de Pablo Escobar? Porque es el último lugar donde ellos buscarían La policía y el ejército pueden imaginarse de todo Pero pues jamás que estoy viviendo al lado de la antigua finca de un narco, perros Han intensificado los operativos Pedro Pablo y han elevado al doble el precio de la recompensa Tenemos años anunciando la llegada del capó 4 chicos, yo sé que tenemos tiempo anunciándola pero no nos va a pasar como muchas temporadas Que se anunciaron y se anunciaron y nunca llegó, esta temporada es un hecho porque ya está grabada Tenemos que ver esta serie y no nos podemos perder esta serie Esperemos ya que este año entre para ver si la temporada es comenzada con el primer capítulo Así chicos que veamos un capítulo del capó que está que me arde mucho y yo creo que ustedes también lo vean Empezamos ¿Ahora qué hago? Perris, me tumba la de una patada Listo señor Este es uno de los mejores capítulos de la temporada, para mí que sí Pancho, encendía monitores Marcelita Estas cámaras señores que yo no me había dado cuenta Son casi invisibles Qué poder patrón Esta es como la quinta vez que los eludimos Es imposible que nos detecten Bueno yo creo chicos que firmemente para mí el capo es uno de los mejores de los mejores actores del año Sí, imposible La diferencia entre casi nada es la vida mijo Si esos helicópteros se puede ver la entrada al búnker Imagínense uno de ustedes Ah, me lo hizo un escenógrafo de Hollywood Totalmente se nombra por no le di por hablar señor Está muerto, muerto Desde el ingeniero hasta los obreros rasos La señora de los almuerzos todos Que a nosotros no nos vaya a pasar lo mismo Ustedes son mi gente de confianza Me lo han probado y siguen probando finura Voy a pedir Este sea su secreto más grande ¿Estamos? Estamos Bueno, ¿qué? Vamos a celebrar Quieren acicalar, limpiarse, ahí está el baño Y bueno, no todos los días un capo se escapa ¿Cómo se te fue a ocurrir venirte a esconder a la de la de Pablo? Chicos, me refiero a que es uno de los mejores actores Porque desde la primera temporada hasta la última temporada El capo no falló una sola El capo 1 fue excelente El capo 2 fue más excelente Y el capo 3 aún más excelente Así chicos, que cuando se ven Que todas esas temporadas son pegar así Como las mejores Es porque tienen muy buenos actores De verdad, el capo Es el mejor Después del capo aquí mando yo Así que quítate Pero Pablo está ocupado Así que por favor, tú bien Hay que avisarle a Pablo